La jornada sabatina abrió un encuentro donde unos gallos encendidos recibían a un pueblo motivado, Querétaro ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en disputa y la franja viene de ganar en casa y quiere consolidarse de visita, me gustan las altas, los estilos de estos dos equipos invita a hacerlo y para colmo la paga es positiva, Tigres está sufriendo fuera de casa, no ha ganado empate o geno esta campaña y tiene solamente un triunfo en sus últimas 12 visitas de liga, en 48 enfrentamientos entre estos dos equipos en torneos cortos solamente en 4 ha ganado el que juegue de visita, pese a que los tusos están encendidos los felinos deben de conseguir una victoria fuera de su cancha, y eso es lo que yo creo que pasará. Morelia no derrota de visita al américa desde la apertura 2012, desde entonces se han visto las caras 5 veces en el azteca y las águilas han ganado 4 veces por una igualada, no nos metamos aquí en problemas de un favorito, recordemos que los 3 juegos de local del ave en esta campaña han sido altas y ahora se viene venir el cuarto en fila, apueste por los goles. Cruz Azul es el único equipo que no ha perdido en el certamen, ha conseguido 20 de los 24 puntos que se han disputado en la campaña, los rayos están en una situación muy distinta, acumulan 5 encuentros sin triunfo y es ahora o nunca para los de Leaño, me huele a que la máquina conocerá la derrota en el Victoria, pero seamos precavidos si agarremos la doble oportunidad, la paga porque Necaxa no pierde este sábado es de menos 188, ¿les gusta? El rebaño que ha ganado sus últimos 2 partidos de visita, jugara en casa de un Monterrey que suele ser poderoso en casa, la lógica invita a que los de Diego Alonso se imponen en el BBVA, mas que un pick, aquí les daría una recomendación, tomen en cuenta que en los últimos 19 partidos entre estos dos, solamente en uno se dio el empate, una cifra muy baja, en esta ocasión no tomamos en cuenta ningún partido internacional, pero pueden visitar 11diario.com porque hay una intensa actividad en las principales ligas del planeta, yo soy Alejandro González, no me despido porque mañana estaremos viendo toda la actividad del domingo además de la NFL